Y estos chicos no tienen miedo para el micrófono, imagínense si pueden tener miedo a la hora de subirse a un skate. Ahora estamos con Fede Gómez que está en vivo y en directo del skatepark justamente en lo que se está llevando a cabo la clínica de esta actividad en la provincia de San Juan con la participación de profesionales que llegan especialmente de otras provincias. Hola Fede, ¿cómo estás? Buenos días. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bueno, los cracks, los futuros cracks están entrando en calor, porque tienen que entrar en calor por supuesto antes de entrar al skatepark. La verdad que un día precioso acá en el bicentenario, 50 chicos más o menos lo hemos contado, los cuales tienen clases hoy, mañana y también pasado en este curso que da Mexico, que ya la vamos a llamar dos segunditos más para que esté con nosotros en vivo para el sonda. La verdad que un día, vimos chicos de tres años en adelante y la verdad que la parte, si podés tomar un poco Luisa, que estarán no solamente los chicos, sino en el skatepark y celebrar, la verdad que un golazo a este predio, como decía la profe, de nivel internacional. La verdad que uno, el mejor del país, dijo ella en la nota que hicimos ayer para Ultra, y la verdad que muy contento y todos los chicos se ven, muchos, como decía en la nota, que han empezado acá a trabajar en serio, nunca habían venido en un skatepark, siempre han estado en lo que es el bar, en las plazas, pero la primera vez que se giran de alguna manera a trabajar en serio, en un entrenamiento en serio. Muy, muy linda la experiencia, pero chicos, de todas las gradas, podrán ver ahí a los chiquitos, ya con sus cascos y demás, listos para la bata. Mire, ¿y usted se subió en una tabla o no? No, 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 yo ya dije que lo único que hice en mi vida es una tabla así, no voy a hacer, hoy por hoy no voy a arrancar la tabla. Mire, Fede, si usted vea las señas que hizo una amiga suya acá, ¿cómo no se va a subir? Dice, por lo menos un par de metros. Mirá, la vamos a conectar a la propia que está preparando todo. Mecu, ¿cómo estás en vivo para el Sonda? ¿Cómo estás? Buen día. Buen día, ¿cómo andan acá? Súper contenta, llena de energía, a ver a todos los niños que hay. Súper felices, un montón de profes, hoy se sumaron las chicas. Estoy contenta, agradecida, la verdad, un sueño todo esto. Bueno, para los que no viven la nota anterior, Mecu es, bueno, hoy viviendo en Chapalmala, desde Buenos Aires. La vamos a robar en cualquier momento a Chapalmala porque le encantó el skate park, le encantó el público y demás. Y una chica que la verdad que tiene experiencia en haber corrido y competido en diferentes mejores lugares. Bueno, Mecu, contando un poquito, hoy sería el tercer día de clases. Hoy es el tercer día de clases. Hoy es el tercer niño, un montón de nenas. Un montón de nenas, estoy súper contenta. Se sumaron las chicas también para profe. Así que, un día del amigo hermoso, con muchos nuevos amigos. Y ahora estamos a punto de empezar la entrada en calor con skate. Y después ya nos vamos al bowl y a las rampas para ya ir aprendiendo un poco de las cosas más difíciles que tiene el skate. Pero acá es un poco de diversión, ¿no? Porque también está para eso. En la primera vez recién estuvimos con algunos chiquitos, algunos de tres años, cinco años, siete años, que dicen que primera vez que se tiran a un skate park. Siempre han estado en el barrio o en las plazas, pero la verdad que en dos días le tomaron la mano. No, y viste, si los escuchabas, ya sabían todos los nombres de la parte del skate. Están súper atentos y con muchas ganas de aprender. Y eso se les re nota. Y a la tarde también hay, me decían, festejos por ahí. La gente gobierna, hay rollers, BMX y skate. Sí, sí, todos. Así que los esperamos. Vamos a estar patinando hoy acá en este parque increíble. Que realmente, como te decía ayer, me lo llevaría para mi casa. Me gustaría que me inquietes, porque ayer lo dijimos un poco, pero la gente que no lo vio, son diferentes públicos. Entonces, que me decías, te preguntamos, ¿qué tal el nivel de este skate park según tu visión? Una tipa que ha corrido en diferentes lugares y demás. Muy, muy bueno. El alisado está especial, está increíble. Eso te ayuda un montón, porque al caerse mucho con el skate, si el alisado no está tan bueno, te raspas mucho más, es bastante más difícil. Y además es el primer superpark de acá de Argentina. O sea que está todo dicho. No, no, realmente está muy, muy bueno. Verá las caras de sonrisa. Ayer tenía la misma cara, como decía, en cualquier momento la robamos, se queda viviendo en San Juan, porque le encantó el superpark. Sí, está rodeado encima de estas montañas, esta vista, y la gente es muy, muy buena onda. Muchas gracias. Bueno, eso es... Bueno, ahí está la profe. Mirá, vamos a tomar dos segunditos más de la nota. Verá, Jorge, yo te diría que te ponga un casco, Jorjito. Mirá, si estos chicos lo pueden hacer, lo pueden hacer vos. Pero, o sea, no sé si tiene mucho que ver, pero yo por lo menos he patinado. No sé si es lo mismo. Este, pero... Sí, patinado, patinado en la vida. Digamos que son menos ruedas. Pero no, Fede, no solamente estamos viendo chicos, sino también hay gente grande. Sí, te escucho tú. Digo que también hay gente grande, no solamente chicos. A ver, está Meku, que ha venido específicamente para lo que es la clínica, pero hay profes también, por supuesto, colaborando, ayudando. Está todas las normas de seguridad, está la ambulancia y por las dudas al lado. Hay bastantes personas colaborando, que son las personas grandes que vos ves ahí al lado de los chicos. Que eso es lo importante, porque son, como te digo, 50 chicos y hay que estar encima de cada uno. En la previa, si viste un poco las imágenes, los chicos se tiran y la verdad que parece que fueran profesionales internacionales. Bueno, eso te muestra que los chicos están justamente capacitados y para hacer este tipo de actividad han perdido el miedo. No sé si pierden el miedo para ir a la escuela, pero en esto no. Bueno, vos sabés que le preguntamos a alguno, y sí. Y esto, como todo deporte, porque el skate, para el que no lo sabe, ya es deporte olímpico, o sea, hace rato es deporte olímpico. Y esto genera, igual que cualquier deporte de alto rendimiento, una constancia en la escuela, en la nutrición. O sea, hablamos el otro día del tema de los gamers, por ejemplo, de los juegos, de los esports. Y pasa, hoy por hoy que no, cualquiera se va a subir a una tabla y va a salir campeón olímpico. O sea, esto tiene un ritmo y un rigor, y estos chicos con pronta edad, estamos hablando 3, 5, 7 años, la toman muy en serio al tema. Claro que sí, imagínense, si con esa edad ya hacen prácticamente de goma la tabla, con un par de años cuando tienen 15, 16 años, tranquilamente la deben dominar como ellos quieren la tabla, que no es tan fácil. Totalmente, totalmente. Y aparte con una profe como Meku, que ha venido acá a San Juan, invitada por Deportes, que es una tipa que la verdad que ha corrido en diferentes lados, una persona ya profesional. Y bueno, los chicos, la verdad que vos los verás ahí, ella dice algo y todos siguen al pie de la letra. Fíjate, Luis está tomando la imagen. Sí, sí, sí. Ninguno, viste, están todos, si te fijás de fondo, ahí Luis, están todos, viste, esperando el momento para entrar al ejercicio. Ninguno conversando, ninguno viendo al cielo, no. Todos concentrados esperando su turno. Me parece excelente. Bueno, la verdad que el skate en la provincia de San Juan va ocupando mucho espacio. Y lo sabemos, ver ahí fundamentalmente el que tiene la posibilidad de pasar por la plaza de Villa Krause o la plaza La Plía, asustaba mucho también los chicos ahí arriba de la tabla. Claro. Así que bueno, usted, mire, hasta que no se suba a una tabla, no se venga. Vamos a tomar unas imágenes más. Hasta que no se suba a una tabla, no venga, Fede. No, no, no. Dígale a la profe que le ponga los frenos. Hay cosas que no son para esta vida. ¿Saben que cuando yo empecé a patinar, lo que hacen es frenarles las rueditas? Bueno, es que hagan lo mismo con usted. Es que hagan como las rueditas de la bici, decís vos. No, no, las ruedas los patines, vos los ajustás a las tuercas, y entonces no te permite que se vaya, se mueva el patín tan rápido. Entonces te frena. ¿Puedo te imaginar esta noche el día del amigo en ultra, yo con un tajo en la frente? No, no me veo. Bueno, bueno. Está bien. Por su salud, no lo haga. Usted quiere pasar el día el amigo con sus amigos, entonces... Seguimos un ratito más acá en el... Y menos si tiene, con el brazo enyesado, con el que usa más. Seguimos un ratito más, y lo que sí te digo... Sí te escucho. Vamos a tratar de entrar al Bicentenario para ver si podemos entrar, por supuesto, si nos dejan, para ver cómo ha quedado después de, lamentablemente, el hecho del fin de semana con el partido de fútbol. Bueno, gracias Federico por el informe. Bueno, esperemos que tenga suerte y pueda ingresar al Estadio de San Juan del Bicentenario. Bueno, nuestro compañero Fede Gómez, en vivo y en directo con los chicos del skatepark, justamente allá de lo que es la zona de la ciudad deportiva, de Posito, justamente, ubicado en la zona sur del Estadio de San Juan del Bicentenario, donde está...